¿Qué es el balance de la Comisión de Transporte? ¿Qué es el balance de la Comisión de Transporte? Hemos requerido a la empresa que nos informe de la garantía y hasta el día de la fecha no hemos tenido esa respuesta. Entre otras inconsistencias, también queremos saber el tema del parque automotor. El convenio, la ordenanza establece que el 70% del parque automotor tiene que ser propiedad de la empresa. Queremos constatar eso. Entre otras preguntas que ya tienen que ver más con asuntos contables, ¿no es cierto? Si bien sabemos que el balance 2020, el 19 no nos lo presentaron, el 2020 tampoco, no lo han terminado. Pero se va avanzando sobre los balances, entonces nosotros queremos saber el flujo de ingreso y egreso que tiene contablemente la empresa. Este circuito de información, ¿cuándo se vio trunco? Digo, ¿ustedes se lo habían solicitado al Ejecutivo Municipal previamente y esto no había llegado en tiempo y forma? Nosotros libramos desde el Tribunal de Contralor en varias oportunidades a la Comisión de Seguimiento de Transporte, al Ejecutivo y a la empresa. El Ejecutivo ha contestado algunas cosas, desconocía otras, por lo cual tenemos que requerírselo a la empresa. Y la empresa si bien nos contesta, nos contesta en forma muy genérica y la verdad es que no nos satisface la respuesta. Y nosotros tenemos también requerimientos por parte de los bloques legislativos y por la Multisectorial para el Transporte, que nos están requiriendo información. Hay una causa penal en la cual se investiga también responsabilidad sobre el manejo del transporte. Y bueno, nosotros decidimos desde la Presidencia del Tribunal acercarnos, conforme a lo que establece la Carta Orgánica, requerir la información in situ y ver si podemos disponer de ella. ¿La empresa o la gente que está aquí del área de administración de la firma se ha mostrado permeable a esta solicitud? Sí, sí, por supuesto. Ahí el gerente fue el que nos atendió y ahora está esperando que se acerque el abogado. Estamos tratando con esperanza de poder encontrar la información que necesitamos para el tribunal y para llevarle seguridad a los vecinos. Esto viene en consonancia con un anuncio de parte de la comuna que vuelve a involucrar aún más en la relación económica entre lo que aportaría el municipio en relación al mantenimiento del servicio por parte de la empresa. Hay que ajustar estos detalles antes de avanzar en este sentido, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros queremos tener información porque esa información es valiosa también para que el Ejecutivo pueda tener las herramientas para que el transporte sea eficaz. Nosotros lo venimos requiriendo desde hace bastante tiempo. Por eso creemos oportuno hoy acercarnos y ver si podemos retirarnos con la información.